¡Suscríbete! ¡Suscríbete! oh 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 como lo que quieras lo podrás alcanzar tú no estás, sin tu futuro, no es. Si no, no estoy seguro Sé que fe. Es marinc実. Para ti. Sin algo seимость. Sé muy bien que si este momento Sea feliz, si formas mi tiempo. Sabas, Soy todo lo que intentes, porque en ti, estás el valiente Vámonos en el cielo, no te espero igual No has podido ir a deslumbrar Buscaré tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a seguir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que está fallecido Todo lo que quieres, todo se alcanza Con algo que hay en la luz que hay en ti Y lo que intentes, podrás morarlo Siempre En esta canción, siempre contigo Va y va y va, haciendo ya amigos Este es el momento de ser lo que sientes No informas y tiempos porque eres valiente Todo lo que tienes, todo lo que tienes Y lo que intentes, podrás lograrlo Siempre Vas a crecer, vas a despertar Vas a escurrir para deslumbrar Buscaré tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a crecer, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que está fallecido Y vas a vivir para demostrar que está fallecido Y vas a vivir para demostrar que está fallecido Todo lo que quieres, podrás alcanzar